Para sumar o restar con una fracción tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero y luego esta. 4 por 2 es 8, baja el más, ahora en esta diagonal solo está el 2 y ahora se multiplican los de abajo pero solo está el 4. Arriba la suma es 10 y abajo queda 4. Se puede simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número que es entre 2. Arriba 10 entre 2 es 5 y abajo 4 entre 2 es 2. 5 y 2 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo por eso ahí queda 5 medios.